Tu cinturón Slendertone ABS 5. Cuenta con todo lo necesario para que empieces tu entrenamiento. Veamos qué hay en el paquete y cómo encenderlo para que puedas tonificarte ya. Tu Slendertone ABS 5 contiene el cinturón ABS 5 para cinturas entre 61 y 117 centímetros, el controlador ABS 5, 3 pilas AAA, bolsa de viaje, un paquete de 3 electrodos de gel, un manual de instrucciones y la guía de inicio rápido. Vale, primero hay que colocar las pilas en el compartimento para pilas. Ábrelo presionando la flecha grabada en relieve y desliza la tapa hacia afuera. En la parte derecha del compartimento, coloca primero el extremo negativo de la pila y luego empuja para que el extremo positivo caiga en su lugar. Inserta la segunda pila en la parte izquierda y la tercera en el medio. Recubre con la tapa y desliza el controlador en el cinturón, comprobando que esté conectado adecuadamente. Ahora, saca del paquete los electrodos de gel. Retira las cubiertas de plástico azules de la parte a cuadros de los electrodos. Puedes tirarlas porque ya no las necesitarás. Tu cinturón tiene marcas para que los electrodos laterales se ajusten correctamente en función de tu forma de cuerpo. Solo tienes que elegir la posición para que estén en la mitad de tus oblicuos. Coloca los electrodos con el estampado hacia abajo sobre el cinturón. La parte negra y sin cuadros es la que estará en contacto con tu piel. Comprueba que los electrodos cubran los conectores metálicos para que el cinturón funcione correctamente. Una vez los electrodos colocados, retira las protecciones de plástico. No las tires ya que las necesitarás al concluir tu sesión para conservar frescos tus electrodos para la próxima ocasión. Coloca el cinturón alrededor de tu cintura. Centra el electrodo cuadrado sobre tu ombligo y coloca los ovalados a cada lado entre tus caderas y tus costillas. Pulsa el botón de alimentación para iniciar tu ABS-5. Cuando lo enciendas por primera vez, se pondrá inmediatamente al programa 1. Aumenta el nivel de intensidad y la sesión de tonificación se iniciará. También puedes elegir otro programa usando el botón Programa. En tu controlador hay dos botones para controlar la intensidad. Uno para el lado izquierdo y otro para el derecho. Puedes tener niveles diferentes en cada. Pero para una sesión de tonificación más eficaz, es mejor que el nivel de intensidad de un lado nunca sea 10 niveles mayor que el del otro. La estimulación del electrodo central se ajusta automáticamente cuando aumentas o disminuyes la intensidad del lado derecho o izquierdo. A medida que aumentes la intensidad, la sensación pasará de una contracción suave a una más fuerte. Intenta siempre llegar a una intensidad alta pero cómoda. A medida que tus músculos se fortalecen, deberás aumentar la intensidad en cada sesión para obtener el máximo beneficio de tu ABS-5. A medida que progresas durante las primeras 6 semanas de tu programa de tonificación, deberás incrementar cada vez un poco más la intensidad y obtener así los máximos beneficios de tu Slendertone ABS-5. No temas desafiarte un poco. Si necesitas una pausa, pulsa el botón de encendido una vez. Para continuar, vuelve a pulsar el botón. Tu controlador también tiene un botón de información que te ofrece datos sobre los niveles actuales, promedio y más elevados que has alcanzado y el número total de sesiones de tonificación. Al concluir tu sesión, el controlador emitirá un pitido y automáticamente se apagará. Coloca de nuevo las protecciones de plástico y guarda el cinturón en un lugar fresco y seco.